Desde el Grupo Municipal Socialista, desde el PSOE Linares, queremos poner en valor la fuerte inversión que la Diputación Provincial de Jaén está haciendo en la ciudad de Linares en estos momentos tan complejos como la crisis del coronavirus. En concreto, hemos conocido dos importantes subvenciones. Una, la empresa directa en metal 3D, que se dedica a la fabricación de componentes industriales. Una subvención de más de 620.000 euros que va a permitir la creación de 20 puestos de trabajo, que se van a sumar a los 26 ya existentes. Y otra subvención también importante, en este caso 638.000 euros, que va a revertir en la creación de 42 nuevos puestos de trabajo para la empresa Etropos, que se va a dedicar a los servicios a terceros mediante la atención telemática. Por lo tanto, una inversión importante, más de 1.200.000 euros que va a llegar desde la Diputación Provincial de Jaén a Linares para la creación de empleo. Y desde el PSOE nos lo preguntamos con seriedad y con claridad, ¿dónde está la Junta de Andalucía? ¿Dónde está el presidente de la Junta de Andalucía? Se comprometió a la creación de más de 3.000 puestos de trabajo aquí en Linares. Tristemente, ni está ni se le espera.